Música 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 Bueno, acá tratando de hacer un nuevo video que les prometí y voy a hablar primeramente de una entrevista que le hicieron a un trabajador de Niantic de nombre David Hollin, algunos ya lo mencionaron que habla del origen por ejemplo de Pokémon Go, parece que en el año 2014 John Hanke creo que todavía trabajaba en Google, en Google Maps se podía agarrar Pokémones apretando un botón así como ahora que se tira, etcétera parece que a John Hanke le divirtió como a muchos, esto fue el primero de abril del 2014, este tema y se lo propuso a Nintendo supongo y de ahí surgió el tema de armar una app en dos años que lo quisieron lanzar en obviamente en lo que es verano del hemisferio norte, porque piensan en el norte el sur no existe entonces empezó a buscar gente y algunos que trabajaban en el AR yo la verdad que ¿qué es el modus operandi AR? no lo sé pero es el sistema que usan para jugar AR y no AR cuando se ve el fondo y cuando no se ve el fondo de donde aparece el aparato y lo sacaron en verano apurados tenían dos personas en ese momento trabajando en el tema de los servidores y se les explotó el éxito fue rotundo y la verdad que dicen que aparecieron 50 veces más personas jugando de lo que ellos estaban esperando bueno después dice que todos los secretos que todos nosotros comentamos de lo que está en los códigos etcétera etcétera son ciertos y que reconocen que el mayor problema que hay es en los gimnasios hoy lo viví hoy me fui a pilar que hay 5 gimnasios acá no hay más gimnasios que esos y un amiguito que es un pelotudo que no sé qué es lo que le causa gracia un fly amarillo porque últimamente todos los fly son amarillos y eso que no tengo nada contra los amarillos pero estos si lo son no tienen ni para la sube para irse de donde viven a venir acá que son 100 kilómetros nunca jamás en la vida hubo torres acá torres de 10 bueno ganaron las torres se la van a bajar no van a durar un pedo pero bueno si ellos son felices haciendo estas boludeces le va a durar poco ya una cuenta se la suspendieron así que probablemente le suspendan esta también porque para colmo ni siquiera tiene fantasía y puso un nombre muy parecido al otro entonces bueno y Niantic reconoce David Holling que el problema de los gimnasios de parte es muy poca recompensa porque bajar una torre de 10 te requiere un montón de revivir de un montón de cosas bueno tiempo y por 10 moneditas de mierda no sirve de nada por más que te den algo después ya había mencionado también que están trabajando en el fondo que si llueve que si no llueve que si noche que almanece etcétera y también dicen que lo que quieren hacer que parece medio raro no sé si está bien o mal pero bueno puede ser si vivís en el Sahara cagaste y si vivís en el Iguazú también porque lo que quieren hacer es que los pokémones de agua aparezcan cuando llueve los de hielo cuando hace frío los de fuego cuando hace calor etcétera etcétera bueno otra cosa que dijeron que van a hacer también dijeron que usan a todos nosotros como a mí como a todos los demás porque todos todos nos escuchamos nos copiamos y después lanzamos la novedad vieron que hace poco yo dije un tema de cómo obtener las piedras evolutivas al día siguiente púmbate una persona hizo un video con esa novedad y lo desmiento no funciona o está muy sincronizado sobre el segundo o si vas a la misma hora yo por ejemplo saqué una piedra evolutiva en una pokeparada tomé porque no no te explican cómo hacerlo no voy a dar el nombre de la persona pero ya que lo explican que lo expliquen enteramente después en las fotos voy a explicar cómo es pues yo me salió la piedra evolutiva tomé la pantalla y ahí en el diario te aparece qué piedra te tiró y a qué hora entonces fui al día siguiente a la misma hora a la misma pokeparada le di vuelta y no salió nada puede ser segundos no sé la verdad que ese truco no funciona como tantos otros trucos que dicen para mí es totalmente al azar pero este tipo decía que bueno que por ejemplo para conseguir el hombro y el espión todo el mundo al día siguiente sabía que Tamao y Sakura y con eso lo conseguían así que bueno también reconocieron que todos nosotros somos los voceros de ellos a pesar de que ellos están buscando ahora un full time job que alguien se ocupe de las redes sociales y para dar información a terceros lo cual en el país se viene pero también nos miran o sea que a mí me miran y saben lo que yo estoy diciendo como también a los demás y entonces bueno después sacan conclusiones con respecto a eso así que terminen con los fly hagan algo con los gimnasios y quizás lo que me parecería que estaría bueno es que se podría evolucionar todo junto como también se puede borrar todo junto vos marcas todos los que hay que evolucionar y los evolucionar todos en un saque para no tener que andar esperando y perder el tiempo un montón de tiempo después también dijeron que están tratando de buscar con Apple no sé por qué con Apple de que si yo estoy trabajando acá con Apple y tengo mi celular acá entonces que me cuente no sé de qué manera porque en realidad ya cuenta muevo el celular así para arriba para abajo y son se mueve entonces me va me va sumando bueno después estuve también viendo el tema de los huevos bueno les comento Hitmonley y Hitmonchan no sale más de huevo porque sale en Tyrock para conseguir el Hitmon Top tienen que la principal virtud tiene que ser salud si es ataque es Hitmonley y si es defensa Hitmonchan creo que es así o al revés no sé después nunca me tocó pero dicen que sale el Totodile el Sindacuil y no sé cuál más en huevo de dos si alguien tuvo alguno de esos en un huevo de dos que me lo comente huevo de cinco dicen Heracross nunca me tocó un Heracross pero puede ser porque también salía el Taurus y los regionales en otro lado por ejemplo en 10 kilómetros salía Mr. Mine en Europa así que en una de esas si alguien consiguió un Heracross en cinco que me lo digan Jirafari también aparentemente tampoco me tocó nunca y después el Unknown este señor que tiene las torres en todos lados amarillo tiene ocho o nueve Unknown yo el otro día con mucha suerte pude conseguir uno pero bueno él tiene todo no se pierde ni una es re piola bueno que más el Snowball creo que no sale el Corsora parece que tampoco sale de huevo Unknown no sale de huevo definitivamente y bueno esto fue hasta acá siete minutos veintinueve ya me pasé voy a hacer la corta voy a subirlo y voy a intercalar con algunas cosas que voy haciendo mientras subo el video bueno acá ya tengo mi quílaba hace un tiempo no es muy bueno es divertido ve como hace solamente saca fuego así y lo voy a evolucionar porque ayer junté los caramelitos no es muy bueno pero no importa va a ser un nuevo registro en mi PokéD ayer lo logró también Matías y ahí se va y tira y se convierte a ver en qué se convierte a ver cuánto sale vean cómo va el servicio de público ahí está nuevo registro en la PokéD a ver vamos a mostrar ahí hace el jueguito ¿no? ¿cómo hablas? podrías tener linda voz ¿no? eso es una porquería bueno un Tiflosio de 1683 pero ahora me voy a quedar de comer y ver si sirve para algo Garraumbrio y Sofoco no sé que Sofoco pero bueno tengo un Tiflosio no es tampoco mi mejor Tiranitar hay gente que tiene Tiranitar de 3500 282 super bueno etcétera pero vamos vamos a darle un poquito viste total tengo 68 caramelitos le vamos a dar un poquito más ahí sigue 51 mirá cómo hace viste 2700 le vamos a darle vuelta más poder vamos a darle un poquito más así lo intercalo y ver un poquito cómo es este tema ¿no? bueno ya está no me interesás más te dejo ahí chau Rigan number one cola férrea y triturar chau brevemente algunos saludos tecno fan que no sé quién sos te mando un saludo porque me dijiste que no se pudre todo y me mandaste a la mierda así que te mando un cariño si me ves en Puerto Madero saludame así por lo menos me entero bien sos Leo Abedaño muy bueno tu comentario no digo nada sobre eso te mando saludos después Denu que ya nos conocimos Johnny Cajape Juan Ignacio Moyano no sé si tendrás algo que ver con el otro Matías Calabrese me escribiste no lo puedo creer gracias Fer Salto Néstor Sánchez Tú luces luces Sebastián Gutiérrez Alex de Armstrong siempre dice biblical biblical no sé qué quiera decir bueno Andrea Marconi Gaby Medina Santiago Agustín González Sebastián Saavedra Denu de vuelta esto en uno de mis videos y vamos a buscar a ver otro a ver si mando los saluditos rápido así no se enojan y les puedo mandar saludos a todos así que bueno porque todos quieren saluditos saluditos este es un boludito el otro del amarillo Sadi Cat Vero Podres pero estos son viejos ya hace 5 días xxsirgunxx Daniel Muñoz Charlie S Mario Baez Mario Baez Brian De Longa hace mucho que no me manda saludos Gabriel Melgarejo el otro día creo que te saludé en Puerto Madero pero no te ubiqué bueno decime que sos vos qué sé yo Moyano de vuelta Agustín González Haruki Kuhn yo me sume al puquete al piquete vamos a hacer un piquete definitivamente Grieber desastre los gimnasios en La Plata qué desastre querido cuando la fama viste te hace que la gente te odie bueno Enrique Martínez Jonathan Balbo Leonardo Mancilla si me olvide alguien les mando todos un gran cariño váyanse todos a la reputa que los parió jueguen al Pokémon Go y denuncien a todos los hijos de puta Fly que rompen las pelotas denuncienme a mí a mí a mí a mí a mí a mí principalmente Niantic me mira y Niantic hacé las cosas bien porque si no te vamos a denunciar a vos chao no 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 bueno Bueno, como siente, final. Si les gustó el video, por favor suscríbanse. Necesito muchos suscriptores, necesito llegar a 5.000 likes, hagan comentarios, interactúen y no se olviden de suscribirse, ya se lo dije, tocar la campanita y todo eso para que este canal sea un exitazo, ¿ok? Besos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!